Nadie ocupa tu lugar Nadie ocupa tu lugar Y menos mis pensamientos Nadie que me hable como tú Nadie ocupa tu lugar Nadie ocupa tu lugar Nadie ocupa tu lugar Nadie que me extrañe como tú No hay nadie como tú Nadie ocupa tu lugar No hay nadie como tú No hay nadie que me hace vivir enamorado Nadie que me ame como tú Nadie ocupa tu lugar Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Te llevo en mis pensamientos Te llevo en todo mi ser Nadie ocupa tu lugar Te llevo en mi corazón Nadie ocupa tu lugar Nadie ocupa tu lugar No hay nadie como tú 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 Que me hace vivir enamorado Nadie que me ame como tú Nadie que me ame como tú Nadie ocupa tu lugar, te llevo en mi corazón, te llevo en mis pensamientos, te llevo en todo mi ser. Nadie ocupa tu lugar, te llevo en mi corazón, nadie ocupa tu lugar, nadie ocupa tu lugar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!